Buenas noches, iniciamos nuestro informe diario, el euro nuevamente encontrando algo de demanda en el marco de cuatro horas, aunque estamos ahí tratando de meternos nuevamente entre boxes gráfico diario, miren el nuevo set de boxes que tenemos en la diaria, aunque ese box aún no se confirma, pero bueno por ahora creo que esto sigue siendo alcista y hemos hablado de correcciones o retrocesos comprables en el euro, de hecho creo que por aquí había un nivel bastante interesante hacia este pivot, quizás un poco más abajo, a este le queda faltando un poco, pero era la zona para pensar en demandar nuevamente siguiente nivel de resistencia cerca del 1.3808, bueno la diaria se ve interesante para largos, cuatro horas, ojo con un posible fallo, estamos por fuera de boxes, bueno tratando de romper la parte inferior del box, si falla en meterse nuevamente entre boxes en el gráfico de cuatro horas, pues vamos a buscar esta zona, zona de alto volumen a precio 1.3650, siguiente nivel de soporte en cuatro horas, la mensual pues sigue siendo bastante alcista y la semanal con espacio como para buscar el 1.388, siguiente nivel de resistencia, bueno la libra por su parte esperando correcciones un poco más profundas, gráfico de cuatro horas, ojo que puede ser un fallo, con espacio hasta el 66.26, quizás un poco más abajo hasta el 65.96, vamos a estar muy atentos, la diaria pues sigue fuerte al alza, un movimiento al alza contundente, así que los retrocesos pues por ahora son comprables, es más, esto todavía puede ser un mínimo mayor en el marco diario, vamos a estar muy atentos, así que bueno con retrocesos al 66.07, entre el 66.65 y 66.07, lo que puede estar nuestro nivel de entrada, estaremos muy atentos con el marco también de cuatro horas, recuerden soporte al 66.29, sí, y un poco más abajo en el 65.96, hasta ahí tendría espacio en cuatro horas, ojo que tenemos asimétricos, estaremos atentos con un posible fallo de esos asimétricos en ese marco de tiempo. Bueno y tenemos tremenda corrección por parte del australiano dólar, ojo con este nivel, de hecho creo que puede ser un nivel para pensar en demandar nuevamente, habíamos colocado un nivel, bueno era el top del box, pero debido al fallo que se da de ese nivel, bueno aunque aún no cierra, sí, pero podríamos colocar una zona un poco más abajo, para pensar en demandar nuevamente el australiano dólar, entre el 89.36 y el 89.17 está nuestro nivel de entrada, para favorecer nuevamente posibles largos, recuerden 89.36 y 89.17. Bueno y es una potente vela de rango amplio al alza en el canadiense retrocesos comprables, retroceso al 10.35, ahí estaríamos favoreciendo largos nuevamente, retroceso hacia ese nivel, correcciones comprables, objetivo cerca del 11.30, más o menos un 11.30 y recuerden una posible entrada al 1.10.35. Bueno y el dólar franco, bueno sigue la corrección, no hay mucho que decir, por ahora visitando el pivot anterior, ahí de hecho se detiene el precio el día de hoy, muy cerca de ese nivel, 88.63, parte inferior del box, sigue fallando en la semanal, en la mensual, la subasta por ahora es de vendedores en el dólar franco, en 4 horas tenemos el desarrollo de un máximo menor, bueno por acá vamos a encontrar, tenemos nuevos boxes, podemos encontrar algo de soporte en el 88.64 que es la parte inferior del box, y también la parte inferior del box anterior, 88.63, así que vamos a estar muy atentos con ese nivel, el ratio, el live ratio en niveles extremos, cerca de 40, menos 40, así que bueno por ahora las gastas de venta pero en niveles de soporte. Bueno planteamos un largo ayer en nuestro trading room, en el dólar yen, una ruptura del 101, perdón, 102.25, ahí teníamos planteada nuestra entrada, hoy, antes de salir el dato, las minutas, pues subimos a abrir el keyven, y bueno luego del dato pues la volatilidad nos saca en B, 101.26, ahí fue la salida de esa señal, vamos a darle tiempo, por ahora la diaria creo que sigue siendo un mínimo mayor, ahora vamos a estar atentos con una ruptura de esta zona, si visita nuevamente estos niveles, pues nos vamos largos, por ahora creo que es bajista, aunque en cuatro horas tenemos asimétricos, muy atentos con un posible fallo, la semanal pues le cuesta en romper ese punto de control, así que ojo con la diaria, la diaria niveles para tener en cuenta por arriba del 102.39, si falla nuevamente ese nivel, si rompe nuevamente ese nivel al alza, vamos a visitar el 103.11, ese sería nuestro objetivo, pero por ahora mientras se mantenga por debajo del 102.25 o por debajo de la zona de alto volumen a precio, 102.10, pues creo que favorecemos cortos posibles fallos, estaremos atentos en cuatro horas, bueno el petróleo, dejando vela con cola de techo, correcciones o retrocesos comprables en el petróleo, vamos a estar muy atentos, bueno gráfico diario, quizás una visita hacia el top del box, nuevamente acerca del 101.33, fallando, esto lo podemos interpretar como una ruptura al alza que falla, así que en marco menor, muy atentos, creo que podemos favorecer cortos en el petróleo, hasta el 101.70, siguiente nivel de soporte en cuatro horas, resistencia en el gráfico mensual y extendido en el gráfico semanal, ajustamos ya dos, cuatro o seis semanas consecutivas al alza, estaremos atentos, correcciones, podemos favorecer cortos en marco menor, 60 minutos cuatro horas y en el gráfico diario pues los retrocesos son comprables, bueno y por su parte el oro, corrección también el día de hoy, miren la nueva configuración de boxes en el marco diario, bastante espacio de fallar, esto todavía puede ser un mínimo mayor, momento que se extiende, pero esta corrección todavía puede ser un mínimo mayor, recuerden si falla, fluidez hasta el punto de control nuevamente, y en esta zona, creo que lo vamos a estar esperando, para favorecer largos nuevamente en esos niveles, estaremos atentos, por ahora la semanal sigue en resistencia, la diaria, perdón, cuatro horas, pues sigue haciendo máximos menores, si falla, este box, miren la fluidez y valle que tendría, estaremos atentos con posibles correcciones en el oro, no los descartamos, tendría espacio, si falla, ojo con ese mínimo posible mínimo mayor en la diaria, si falla, vamos a buscar el punto de control, bueno ojo con los índices, tenemos nuevos boxes en el gráfico diario, aunque esos boxes aún no se confirman, pero miren que tenemos asimétricos, si el precio ahora estaría por debajo de esos asimétricos, de cerrar o de confirmar la ruptura de ese punto de control, espacio hasta la parte inferior del box, vamos a estar muy atentos, por ahora, pues simplemente estamos rompiendo el punto de control, ojo que también tenemos asimétricos en el gráfico de cuatro horas, así que atentos con un fallo, si lo hace, espacio hasta el 3615, siguiente nivel de soporte. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por el día de hoy, si tienen preguntas, sugerencias, me pueden escribir a luis.arias323, recuerden los próximos eventos de Reditum, no olviden visitar ingresarios.com, y bueno, nos vemos mañana, nuevamente con un informe diario, feliz noche, les saludo Luis Arias.